Hola Piscis, soy Maya Luna y esta es tu lectura del 27 de septiembre al 3 de octubre. Vamos a ver Piscis que tienen que decir las cartas para ti y comienzo con tu lectura general para ver cuál va a ser el acontecimiento más importante de estos próximos días y luego comenzamos a ver temas más específicos como el dinero, el trabajo y también asuntos del amor. A ver Piscis. Ok, veo que tu intuición va a estar más activa que nunca y te va a ayudar a resolver y salir de situaciones en las que quizá otros se paralizan. Veo que aquí hay como una decisión importante que tú vas a tomar, hay como una encrucijada, dos personas, dos escenarios, dos proyectos y veo que de hecho en la decisión en esta ecuación van a haber dos elementos, decidir por el corazón o decidir por la razón. Déjame decirte que aquí no hay una respuesta correcta o esa respuesta correcta te la va a dar tu intuición. Para algunos se van a acertar si se van por la razón y para otros será mejor poner la razón a un lado y dejarlo que hacer lo que de verdad tú quieres hacer sin tanto, sin usar tanto la lógica, sin tantos argumentos. Sencillamente quiero hacer esto, lo voy a hacer diferente y no importa si me voy a equivocar, pero es lo que yo quiero hacer. Y esa decisión vas a tomarla próximamente, ya sea en la parte de las emociones, ya sea con tu pareja, ya sea en la parte laboral, pero veo que vas a acertar si haces esa conexión con tu intuición, que como te decía va a estar activada como nunca en estos próximos días. También veo que la economía te va a dar satisfacciones. Te vas a sentir como capaz o comienzas a ver en retrospectiva lo que tenías antes o lo que no tenías antes y comienzas a comparar con lo que estás logrando o lo que vas a lograr próximamente y eso te va a dar como satisfacción. Más allá del tema del dinero es esa sensación de soy capaz de hacerlo, pude salir de esta situación o esa idea la pude convertir en un negocio o tengo un ascenso, pero veo que vienen logros, vienen cambios, quizás ascensos, aumentan tus ingresos y eso te va a dar como una sensación de merecimiento, de que puedes con los retos que se van a seguir o que se puedan presentar en algún momento en tu vida. Vamos a ver esa decisión por dónde puede venir. Comenzamos con el tema económico y laboral, piscis, y ya vamos a pasar al tema del amor. Una respuesta positiva vas a recibir próximamente. Esta respuesta te va a dar felicidad, te va a dar alegría y también veo un avance importante en algo que tiene que ver con una carpeta, una firma, un documento, una institución relacionada con leyes. Veo que hay un proceso, un proceso legal, digámoslo así, que te llaman o te enteras o de alguna manera pues sabes que hay una respuesta positiva, hay un éxito. Si estás buscando empleo, si estás esperando un ascenso, por eso te decía, el dinero, la economía o tu profesión, tu trabajo, te va a dar grandes satisfacciones en los próximos días. Y veo que esto es súper rápido, esto está ya a la vuelta de la esquina. Veo alegría por lo que te comentaba, satisfacción, te vas a sentir como orgullosa, orgullosa de ti mismo, de todo lo que has logrado. Y sobre todo la economía vas a estar en uno de tus mejores momentos o vas a lograr algo en los próximos días que va a ser como tu lema, como tu insignia, logré esto, logré un ascenso, logré que me llamaran de tal sitio que tanto deseaba que esto se diera. O este documento, pude tener mi propia empresa, pude registrar algo, pero veo que hay algo que próximamente te va a dar muchísima, pero muchísima alegría y es algo muy bien merecido además. Ahora, Pisis, vamos a pasar al tema del amor. Veamos qué tienen que decir las cartas para ti. Comienzo con las personas que tienen pareja y luego me voy a dedicar a los solteros. A ver, Pisis con pareja. Ok, aquí hay deudas que aprovechando ese auge económico vas a tener que saldar. Veo la carta del juicio, que hay algo que se termina para las parejas, una etapa, pero sea lo que sea que se termina, Pisis, para ti. Yo no sé para la otra persona, pero para ti va a traer una gran satisfacción y te vas a liberar de cualquier cosa negativa. Puede ser también una etapa que ustedes juntos como pareja van a dejar en el pasado y esto tiene que ver con una etapa de limitación. Se terminan de alejar de alguien que los estaba limitando, que les consumía energía, pero veo que gracias a Dios hay algo que se termina, hay algo que se aleja. Pero esto tiene que ver con algo negativo que quizá no lo ves ahorita, pero antes de lo que te imaginas, te vas a dar cuenta que comienzan a fluir mejor las cosas. La carta del juicio me dice que hay información. Bueno, te comentaba que tu intuición también parte por allí, puede estar llegando información. Tus sueños veo como sueños también reveladores. Entonces veo que tu intuición va a estar en su mejor punto y también te va a ayudar a hacer los cambios, a decidir si esto tiene que ver con la parte emocional, a tomar las decisiones que tengas que tomar. Veo también que hay como una propuesta, hay como una promesa que te hace tu pareja, pero sientes que no es necesario. Pero yo veo que aquí por lo menos la intención de la persona está en hacerlo, pero hay un tema de expectativas, como que no te termina de convencer. Veo que cambios que hiciste o cosas que hiciste o que has hecho por tu pareja o ustedes han ayudado a otras personas, recibes una recompensa. Puede ser en la parte, como te comentaba, en la parte laboral, en una bendición en cuanto a la salud, pero hay como una recompensa que vas a recibir. Incluso monetaria puede ser. Todos estos logros tienen que ver con cosas que tú has hecho o ustedes como pareja han hecho en el pasado y ahora van a ver como una bendición en su vida. Y esto tiene que ver incluso con algo divino. Puede ser, mira, un milagro, no podías tener hijos, sientes como que ahora una nueva vivienda. Pero veo que es algo importante, algo bonito que ustedes como pareja van a lograr. Y esto, como les dije, se trata de como de algo que hicieron en el pasado y ahora la vida se los va a estar compensando. De eso se trata. Ahora voy con los solteros. Vamos a ver qué dicen las cartas para Pisces de Sol o Ascendente Soltero. Mira, el dinero va a tenerte muy ocupado en los próximos días, pero veo que a pesar, mejor dicho, a pesar de que vas a estar muy concentrado en temas laborales, que es entrevistas de trabajo o algo, porque veo mucho movimiento en la parte económica, en la parte laboral. Gracias a Dios. Y bueno, me encanta esta energía para ti, pero veo que también el tema de la pasión, de la sexualidad. Aquí hay un encuentro que mira, tú quieras o no, como que esto te llama, como que vas a sacar espacio para esta situación. Vas a sacar espacio para esta persona que incluso puede ser como un sorpresivo, una invitación, una sorpresa, algo. O en una reunión de trabajo, porque veo que tú estás como muy concentrado en lo tuyo y inesperadamente, inesperadamente se da algo para ti que tiene que ver con pasión, con sexualidad. Así que como dicen por allí, Cupido te va a estar sorprendiendo. Esto puede ser incluso con alguien relacionado con tu trabajo. Puedes conocerlo por allí o estudiar juntos, pero veo que está vinculado, vinculado de alguna manera a tu parte productiva, a tu parte laboral. La carta de la reina de espadas me dice, ay, cuídate de una expareja que puede estar apareciendo, resentido, resentida, haciéndote algunos reproches o algo que colocas en las redes y por allí, mira, te sale tu chaparrón de agua y tú ni siquiera sabes por qué. Esta persona, bueno, está dolida, sobre todo si estás ahora como iniciando una nueva etapa, saliendo con alguien más, conociendo a alguien más. Veo también que tienes que controlar un poquito los celos, fantasmas, imaginándote, ay, pero por qué no me llama, seguro que está con otro, está con otra. No, aquí hay sencillamente como fantasmas que te estás haciendo. También hay algo, hay como un mensaje que te llega haciéndote, bueno, te comentaba, pero no necesariamente en esta parte de la lectura, no lo veo necesariamente de una expareja. Aquí hay un mensaje que te llega y comienzas a buscarle las cinco patas al gato. Esto te genera, ese mensaje que llega te genera como preocupación, como ansiedad. No, 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 nada de fantasmas en la cabeza. Eso no se va a materializar, deja la angustia. A lo mejor alguien te manda un mensaje tipo, tenemos que hablar y tú comienzas. Dios mío, yo sé que ese mensaje da miedo, pero no te anticipes a los hechos, que yo veo que te estás imaginando lo peor y no va a ser lo peor. Vamos a sacar tres cartas más para ti, Pisces, antes de cerrar tu lectura. A ver. Veo, aquí me dice, cuando sueltes algo o a alguien del pasado, es como que automáticamente comienzan a moverse las cosas para ti. Y no es la primera vez que te lo digo, Pisces. A ti te cuesta mucho soltar, cerrar capítulos. Y ahora la carta del 10 de bastos me dice que tienes que soltar algo que tú sabes que no ha terminado de avanzar, algo que sabes que ya se cerró, o a lo mejor ya tú terminaste eso y ya. Pero en esta nueva etapa puedes estar buscando parecidos. Ay, él hacía esto. Ay, ella también hacía esto. No. Aquí veo que la prosperidad o la felicidad es la felicidad, el compromiso, la consolidación. Va a tocar a tu puerta en el momento en el que tú termines de soltar algo de tu pasado. Veo también que hay alguien, y fíjate, esto tiene que ver con la persona, definitivamente con tu persona de interés. Ya te voy a decir antes para estar segura. Sí, fíjate, hay una persona que está haciendo lo que yo te acabo de decir que tú tienes que hacer. Está soltando cosas, se está liberando de compromisos. Hay una persona que está como organizando, poniendo todo en su lugar, en su vida. Y luego que haga esto, veo que tiene planeado acercarse, ya sea a pedirte perdón, a buscarte para ofrecerte algo diferente, algo nuevo. Pero alguien está allí y constantemente piensa en ti. No sé, como te dije, puede ser sencillamente para cerrar un capítulo bien, desde el amor, desde el agradecimiento. Pero para muchos se trata sencillamente de iniciar algo contigo. Sí, te tiene muy presente para algo, pero antes de que eso suceda, tiene que organizar muchas cosas. Y la distancia, la ausencia, puede responder a esto porque no te va a decir, no te va a llamar para decirte, ¿sabes qué? Dame un mes que yo te voy a pedir perdón y mientras tanto, no, 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 no. Esta persona está trabajando por su cuenta, está haciendo las cosas por aquel lado y cuando sienta que ya es el momento de avanzar, lo va a hacer y allí tú te vas a dar cuenta de que todo comienza a tener sentido. La ausencia, por qué hacía esto, por qué no hacía lo otro. Ok. Pisces, ahora vamos a sacar una de estas cartas que te va a permitir. Mira, vamos a tomar esta carta. La carta del diablo. Por allí también veíamos la carta de la rueda de la fortuna. Fíjate una cosa, estas dos cartas, que debería ser una, pero vamos a leerlas las dos, me habla de cambios en tu vida que te van a permitir zafarte de situaciones y creo que esto lo vi por aquí con mucha fuerza. Aquí te decía, la carta del juicio me dice que hay una etapa que se va a cerrar en tu vida y ya sea una persona, una relación, un trabajo, un proyecto que se termina, no puedes seguir forzando esa situación porque esto precisamente puede ser también una amistad. Esto precisamente ya, te liberas de esta situación y vas a ver cómo todo comienza a moverse. Era esto, era como una energía negativa que de alguna manera te tenía allí como estancado. Pero ya vas a ver que luego que se termine esa etapa, van a comenzar a fluir las cosas para ti. La carta de la rueda de la fortuna te dice, prepárate para lo inesperado a partir de ese cierre de ciclos. Bueno Pisces, esto es todo para ti, espero que te haya gustado la lectura. Si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas a mi canal, que actives las notificaciones. Si te gustó el video, dale me gusta o déjame saber en los comentarios si te sentiste conectado. Pisces, que tengas una hermosa semana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!